¡Hola! Bienvenidos a Mundo Manu. Soy Manu. Quiero contarles que hoy estamos inaugurando nuestro departamento de efectos especiales. Y como voy a presentarles una nota muy importante, tengo que estar vestido correctamente. Así que... Ahora sí, estamos bien. Quiero contarles que Mundo Manu es un suceso internacional. Y esto despertó el interés de la televisión española que quiso entrevistar a Manu. Y Manu, por supuesto, dio la nota. Para empezar, dinos, ¿cuál es el objetivo número uno este año? Bueno, Ana Pastor, mi objetivo es llevar a Mundo Manu a todo el mundo. Y en especial me encantaría ingresar en el mercado chino. No sé si se puede. Sí se puede, ¿no? Podríamos decir que sí se puede. Sí, sí, por eso. Es más, mi agente de ventas me ha dicho que en España Mundo Manu iba a ser todo un éxito, ¿no? Incluso te ha pasado lo contrario y ahí ya voy al asunto, a varias polémicas de las que vamos a hablar también en esta entrevista, en la que, por cierto, no has cobrado. No, 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 eso no es cierto. Yo nunca cobraría por una entrevista. Cuando llegué me dieron una media luna, pero la pagué. Más barato. Bueno, vamos a hablar de las polémicas. Esta era una de ellas, pero se dice que tú has pagado muy pocos impuestos. Y a mí me gustaría saber cuál es la realidad de este caso, porque mucha gente te admira. Y la imagen que tú trasladas es de la honestidad. Si de repente ahí también hay problemas, ¿qué podemos pensar? No, 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 Ana Pastor. Todo lo que estás diciendo son todas calumnias. Una vez me olvidé de pagar el gas, pero fue porque la factura estaba debajo del falpudo. Un accidente. Pero se ha llegado a apuntar que pagabas muy pocos impuestos. Muy pocos es, con los ingresos que tú tienes son muy pocos. No, 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 Ana Pastor, te explico. Las cuentas en mi casa las paga mi mamá. Cuando mi mamá no puede, las paga Tomasa, que es la señora que viene a mi casa. Y si te refieres al tema del agua y el gas, ya me restablecieron el servicio. Te lo has currado mucho, pero hay otra gente que también lo intenta y no llega a lugares como en el que tú estás. Bueno, me han acusado de que curro, pero no es tan así. Por ejemplo, yo hago notas extremas. Por ejemplo, cuando cubro fútbol, voy y como patia y cancha. Hablemos de eso que llamáis el ritual antes del partido, que llamas tú el ritual. Parece como algo sagrado prácticamente. ¿En qué consiste ese ritual del que tú hablas? Bueno, es algo chiquito. No sé, me da un poco de vergüenza. Antes de ir a la cancha, antes de hacer mis notas, hago algo así. Da la sensación de que los que te vemos durante un partido a través de la televisión o allí mismo en la cancha no lo vivimos con tanta frialdad como tú. Vamos a ver si podemos observar algunas de las imágenes de ese partido. Tú recordabas que fueron seis horas durísimas. Ahí estamos viendo las imágenes. Sí, sí, sí. Una nota muy difícil. Bueno, yo me agarraba de la pierna de mi productor para que termine la nota. Es que a veces este tipo de notas el físico no me responde. Has mencionado algo importante. El físico. Luego hablaremos de lo que pesa el físico de cada uno de vosotros. La comparación con Federer y contigo se ha hecho muchas veces en ese sentido. Pero el dolor. Sí me gustaría que habláramos también del dolor. Bueno, el dolor es el que siento en el alma. Porque yo en el fondo soy un payaso triste. Felicidad solo tuve cuando iba a bailar. La imagen de un niño sufriendo por dolor siempre a los que lo vemos desde fuera nos parece duro aceptarla, ¿no? Por lo menos siendo madre. Sí, sí. Mi niñez ha sido muy dura. Llena de dolor. Pese a la carita que tengo en esa foto. Ana Pastor, ¿me estás prestando atención? Necesito un abrazo, Ana Pastor. ¿Me lo das? Hacer el programa de este estudio me encanta. Pero el día está lindo y yo necesito un poco de sol. Así que a la cuenta de tres nos vamos al estudio móvil. Uno, dos, tres. Gracias a los efectos especiales uno puede trabajar y broncearse al mismo tiempo. Mundo Manu no tiene límites. Mundo Manu es extremo. Ahora a continuación vamos a ver con qué nos sorprende Manu. Gracias Manu. Nos encontramos en la Glorieta de Quique, la mejor parrilla de la boca justo enfrente a la bombonera. Y hoy vamos a aprender una actividad extrema. Aprender a cocinar choripanes. Choripanes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas Manu? ¿Todo bien? Bien. Bien, bien. Tranquilo. Quiero aprender a hacer un choripán. Bueno, dale. Listo. Paso a paso. Paso a paso. Lo ponemos crudo. Ponemos más o menos un poco como para marcar, digamos, un poco de carbón. Doy vuelta a este. ¿Está marcado? ¿Lo doy vuelta? Bien. Me quedan 240 choris más para dar vueltas. Creo que ya estoy listo para hacer mi primer chori. Muy bien. Primero, limpiate esto. Limpiamos la tabla esta de madera. No. No, sos una bestia. ¿Qué? Así. Guarda los deditos. Bueno. Ya tenemos el pan. Ahora agarrás el chorizo. Bueno, vamos a este. Agarró este chorizo. Sí. Hay que abrirlo ahora. Exacto. Ahí. Ahí va bien, ¿eh? Dale. Pasito. Ahí lo abrimos. Muy bien. Con una mano. Agarrás una mano. Con la otra el cuchillo por abajo el choripán. Ahí está. Bueno, y ahora se lo doy al comensal de turno. Al señor. ¿Qué le está poniendo el choripán? Chimichurri. Chimichurri. ¿Por qué le gusta tanto el chimichurri? Es lo que le da sabor al choripán. ¿Puedo ponerle un poco más? No, ya está. ¿Ya está? Tampoco que le pone tanto. Ah, si no, muy picante. ¿Le gusta el picante a usted? Más o menos. ¿Esto no trae mal aliento? Después cuando besa a su mujer no molesta. No estoy separado, sí, pero me calienta. Muy bien. Bueno, nos recibimos de choripaneros. Nos recibiste de choripaneros. Adelante vos, Manu. Señor. Señor, el de Cajito Amarillo. ¿Pueden parar de hacer un poco de ruido? ¿Ah, no? Bueno, debido a problemas técnicos vamos a tener que cambiar de lugar. Ahora sí. Llegamos al final de otro programa. Quiero agradecer al Departamento de Efectos Especiales por haber aportado tanta magia. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue Mundo Manu. Soy Manu. Chao. Che, chicos. No jodan, basta de Efectos, che. Soy Manu. No jodan, basta de Efectos Especiales. Por favor, I pea. Justle no jodan. iban, basta de Efectos es de precios. Pero con un superenden de sentido.